Imagínate el grado de vínculo que tenemos con la marca que hoy en la final estaba a calle que todavía no lo hemos anunciado y creo que tú puedes ser de los primeros que se vea todavía no va completo pero para el gol para el Tour de Marbella que es la semana que viene él y otro jugador más vamos a incorporarlo que es Javier Bravo que estaba mucho tiempo vinculado a otra marca le ha gustado el proyecto y vamos a empezar con ella a trabajar aquí con la marca, entrenar con nosotros en la escuela y a ver qué hacen este año que creo que tienen pensado, creo, competir el año entero por primera vez